Perfecto, bueno, tenemos la nueva Chechu Bonelli, ha decidido cambiar su perfil, sacó los dientes, dice que no va a ser aburrida. Anoche tuvo el primer cruce con el señor Hugo Ávila, y bueno, vamos al informe para que usted vea que lo que yo traigo es posta. Nariz de Pinocho por mentirosa no tengo. A mentir jamás me enseñó. ¿Le dijo nariz de Pinocho o no? No, pero... Simplemente dije que las cosas no habían sido como vos decías. ¿De qué están hablando? ¿En qué tema? Estamos hablando de que ella había pedido. Recordame, ¿ok? ¿Escuchaste vos que yo había dicho? Que había privilegios de la producción porque no te dejaban hacer cosas. Pero los privilegios están, los sigo sosteniendo. Eso lo manejás, eso lo decís vos. Yo te digo que las cosas fueron como yo te estoy diciendo. ¿Sí? ¡Qué disgusto fue! ¡Oh, no! Chicos, la bandera, símbolo patrio, era una bufanda, la envolviste a la chica. Aro, 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 tenés menos gracia que una canilla para hacer eso. ¡No, no! ¡Dios mío, chicos! Empecemos de nuevo por... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Duro! Y Polino le chantó el cero. Yo lo quiero mucho, Polino, la verdad. ¿Lo conozco, Marcelo? Lo conozco. Y también estuve charlando con Gladys, la bomba tucumana y su gente. Lo del catchy. ¡No, sí!